¡Guarden! 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 Esta celebración deportiva contó un final feliz y lleno de júbilo. Pero cuando nos decidimos conocer a cada uno de nuestros protagonistas, nos damos cuenta que se han enfrentado a fuertes historias de vida, con escenas difíciles y un guión que estaba en su contra. Pero ellos nacieron preparados para luchar. Nacieron con el corazón más fuerte que existe, porque la vida les dio una misión especial, y ellos decidieron afrontarla con valentía. Con alegría y con perseverancia. Cuando sintieron debilidad, buscaron el abrazo de la victoria, la caricia del triunfo y la sonrisa de la excelencia. Son excelentes maestros que nos enseñan a correr para ganarle a la vida, que se dedican a coleccionar sueños, y que nos recuerdan que la vida es más sencilla cuando mantenemos el poder de la inocencia, y le damos más valor a un abrazo sincero. Hoy celebramos a nuestros atletas que con colores oro, plata y bronce, se convirtieron en estrellas que nos iluminan y que siempre brillarán en nuestro corazón. Guatemala está orgullosa de ustedes, porque ustedes hacen una Guatemala más linda, una Guatemala mejor.